Buenas cabros de YouTube, aquí es el TioSkult, en un nuevo video donde, por cosas del destino, vamos a tener que hacer de nuevo nuestra campaña con Egipto, porque por alguna razón el Victoria 3 le gusta hacerme sufrir, y ahora supuestamente el save, con el que empezamos con los logros permitidos, se despermitieron y ya no tenemos como conseguir el logro. Entonces hice una votación rápida en YouTube y ustedes mismos me dijeron, TioSkult, háganlo de nuevo. Así que yo les voy a hacer caso, igual instalé un mod acá de mapa para que sea un poquito más bonito, me gustó de hecho, me gusta más que el original. Y nada, ese es el único modo visual por lo menos para hacer un poco distinta la experiencia. Pero vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo de sacar Bulgaria y quizá conquistar otro estado ahí con algunas alianzas, ojalá Austria. Así que vamos a hacer prácticamente todo de nuevo. Y bueno, antes de empezar y como siempre, les recuerdo que tenemos un servidor del Discord del canal, el cual se puede unir haciendo clic en la descripción de este y todos los videos que subo al canal. Así que ya, ahora sí, sin más preámbulo, partamos. Bien, algo bueno que partimos con Austria, actitud protectora. Así que vamos a empezar a mejorar las relaciones al máximo para sacar alguna alianza. Está Francia, Francia también está protectora. Gran Bretaña cooperativa. Más 25 es cooperativa y dice acá que más 75 la actitud es protectora. Así que vamos a mejorar entonces con Austria y Francia. Por temas geopolíticos me conviene más Austria, porque tiene frontera. Así que vamos a tratar de sacar al tiro la alianza con Austria. Si uno ofrece alguna cuestión comercial le damos al tiro, qué sé yo. Pero bueno, y aquella estrategia va a ser básicamente la misma. Vamos a tratar de, en el tiempo que tenemos de 3, bueno, el Imperio Tomano, que son los 12 meses. ¿Imperio Tomano? Uh, ah no, aquí está. Traigo actividad con el Imperio Tomano 4 años. Sí, con Grecia son 12 meses, conmigo son 4 años. Así que vamos a tratar de conquistar aquí estos estados del sur. Ojalá sacar rápido CAFA y Chegua, que son como bien importantes, y después los otros países pequeños. Porque nos van a ayudar. Bueno, y obviamente todo esto es para formar el Imperio de Arabia, que necesita 16 estados. Pero algo importante, que en una prueba que dice conquiste todos los estados, de las que se necesitan. Pero necesitamos la tecnología Pan-Nacionalismo, y esa se demora 32 años. Así que, por ahora, cierto, no hay apuro. Lo que más me interesa es desfragmentar el Imperio Tomano, y ya después podemos conquistar al resto de los países. ¡Oh, que la saqué justo! No sé, no planeaba hacerlo tan perfecto, pero... Austria, justo alcanza a sacar un pacto de defensa. Y, literalmente, dos, tres días, menos como un día, el Imperio Tomano me pide la exigencia diplomática de volver a Alepo. Obviamente también me di cuenta que instalé un mod de una nueva fuente de texto, pero, bueno, eso es menos. Y, obviamente, vamos a rechazar. Obviamente, tenemos de nuestro lado... Podemos tirar a Austria hacia nuestro lado. Y, bueno, debería haber guardado, en realidad. Pero bueno, vamos a guardar acá la partida. En caso de... En caso de... Sí señor, por si acaso, para planear bien la guerra. Y, también, vamos a ver qué es lo que podemos pedirle al Imperio Tomano antes de que se nos vaya el señor austriaco. Entonces, vamos a movilizar nomás acá. En modo defensa, por favor. Vamos a mover este también por acá. Ok, y aquí Austria nos está pidiendo que le demos una ayuda con tal de darle el objetivo de garrapuerto abierto Montenegro. Así que vamos a aceptar, por supuesto, pero... Austria, lo que tú quieras, amigo. Ahora, el chiste, yo tengo 4,6 de infamia. Alcancé a conquistar un par de estos estados chiquititos. Vamos a ver qué podemos pedirle, porque... Sí, por ejemplo, fuerza de reconocimiento. Recuerdo que la vez pasada se iba a Austria. Así que vamos a ver qué onda. Por ahora nada, ok. Entonces, puede ser que nos reconozcan. Y conquistar algún estado. Trascientariamente, no. Alguno que no nos dé mucha infamia. ¿Cómo se llama este? Diyarbakadir. 26 de infamia. ¿Se irá a Austria? Sí, porque se pone Francia del lado del Imperio Otomano. Así que, ya, ok. Ese es el límite. Límite de infamia, tristemente célebre. Con que tengamos menos de eso, estamos del otro lado. Ok, entramos en guerra. Entonces, al final, agregamos solamente reconocer un Egipto y transferir Tripolitania. Es decir, bajándole la influencia del Imperio Otomano acá. Así que, vamos a ver cómo nos va. Estamos full defendiendo. Estamos, sí, actualmente en bancarrota. Así que estamos perdiendo plata. Pero parece que tenemos buena defensa. Ok. Uy, cómo lo tenemos de hijo el Imperio Otomano. Estamos atacando por acá por Alepo, ¿cierto? Por Adana y Alepo. Y está saliendo bastante bien el ataque. Excelente. Ya tenemos trase oriental. Así que, dentro de poco, ya el Imperio Otomano debería claudicar. Y nos debería transferir Tripolitania. Reconocer. No es que es bastante importante. Y también, la reparación de guerra que nunca está de más. Porque ahora sí, estamos en la pasta. Estamos perdiendo 30 lucas. Creo que voy a tener que bajar un poquito la cantidad. Ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Sí, creo que voy a tener que bajar la cantidad de sitios de construcción. Pero está saliendo todo bien hasta ahora. No sé qué onda. ¡Ah! Y funcionó. Me metí. ¡Qué empecilidad más grande! Me metí en una guerra que me invitó a Austria para dar reparaciones de guerras prusinas hacia mí. Así que, obviamente, me metí por plata. Y como vi que estaban todos los ejércitos noralemanes acá en la frontera con Austria, dije... Pues bueno, podría ser una invasión naval. ¡Y funcionó! Así que tengo la capital de Prusia. ¡Yo, tío Skult! Cáchese. Y miren todo el territorio que le dejé a Austria. Literalmente, lo único que tiene que hacer es defender, amigo. Solo defender. Yo estoy tranquilo aquí con mis cosas. ¡Ey! ¡Funcionó! ¡Ay! Liderar con el man. Uy, mira la Prusia. Y reparaciones de guerras prusianas. ¡Muchas gracias! Ahora estamos ganando harta platita. ¡Ay, qué bueno! Y... ¡Cáchese! Revuelta liberal otomana. O sea... No entiendo qué onda. Pero todo me está saliendo bien en este save. Bueno, y tenemos una revolución. Que creo que podría funcionar a mi favor. Eh... No sé si le debo una obligación a Austria. Pero de todas maneras está... Acá. Ah, no. Lo podemos llamar a Aleado. Ok, perfecto. Podemos llamar a Austria. Gracias, Austria. Para hacer la pega. Nosotros vamos a ganar. Se van ahí los terratenientes. Igual dice que tiene un 56 de peso. Pero... En fin. Vamos a hacer lo posible por bajarle lo más rápido el peso. Siempre preocupándonos de que Turquía todavía tenemos... Ah, no miento. Ah, no. Porque saltó Turquía, claro. Saltó Turquía. Y se nos fue la alianza. O sea, la alianza. Se nos fue la... ¿Cómo se llama? La tregua. Entonces podríamos atacarlo de inmediato. Y creo que puedo tirar a Rusia a mi favor. Así que vamos a ver cómo la vamos a hacer. De nuevo. Austria espero que me ayude. Si es que no. Bueno, pues jodimos. Igual vamos a poner a nuestro soldado en modo defensa nomás. Vamos a sacar este ejército mejor. Vamos a movilizar a todos, a todos, a todos. Espero ganar. Perfecto. Terminó la guerra. Terratenientes 0,1. Qué herposo de peso. Y ya deberíamos tener entonces en camino la promulgación de la prohibición de la esclavitud. Muy bien. Y estamos ganando platita con un buen ejército. ¿Cierto? Tres acá de unidades. Vamos a... De hecho, aparte estábamos trabajando en nuestros buques ligeros. Vamos a hacer más, de hecho. Nuestro colóxico. Perfecto. Y... ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, creo que podríamos atacar a Turquía. Porque, si no me equivoco... Claro, tenemos 0.0 de infamia. Podemos seguir yéndonos hacia acá abajo. Pero la verdad, las cosas no sé si... No sé si quiero hacer. Lo voy a reducir al tiro a la autonomía de todas estas personillas. Perfecto. La mayoría ya ha caído bajo mi yugo. Y... Nada. Yo creo que puedo empezar a particionar a Turquía. Con ayuda de Rusia. Tengo pocas relaciones con Rusia, pero... Pero vamos a intentarlo. Vamos a hacer un 6. Vamos a atacar a Turquía. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Vamos a tratar de liberar a Irak. Que nos va a servir mucho, mucho, mucho. Para que no se meta el imperio... ¿Cómo se llama? El imperio otomano. Y puedo persuadir a Austria. Interesante. Objetivo de guerra. Le gustaría humillación. De Turquía. Chua. Ok. Me sirve. Me sirve bastante. Muchas gracias. ¿Cuántas maniobras me quedan? Me quedan 55 maniobras. Ok. Reparaciones me cuesta 10. O sea, nos quedan 45. Y liberar a Bulgaria. Que también es algo que hicimos la vez pasada. Que nos funciona bastante. Y nos cuesta 30. No sé si quiero conquistar estados todavía. Porque, por ejemplo, Diyarbakir. Cuesta 19,4 infamia. Podría conquistar Diyarbakir. Porque vamos a liberar a Irak. Y eso me daría una frontera con Irak, ¿no? Creo que sí. Porque Mosul es parte de Irak. Ya. Vamos a hacer eso. Vamos a ver si es que no se va a Austria. Porque igual en el peor de los casos. Creo que también podemos llamar a Rusia. Después podemos conquistar Liberar Bulgaria. Eso no es problema. Diyarbakir. Ok. Estados Unidos se pone en la Turquía. Meme. Me da lo mismo. Ok. Puedo añadir algo más. Transferir súbdito. Túnez. Túnez no estaría tan mal. Territorio indígena. Liberar. Ah, bueno. Eso es de Estados Unidos. Liberar país. No, ¿saben qué? Voy a liberar al tiro a Bulgaria. Pum. Voy a hacer eso con todas las maniobras que me quedan. Y vamos a ver si es que el Imperio Tomá no quiere o no quiere guerra. Bueno, tal y como era de esperarse. Austria está atacando con un gran ataque. En número y en estadísticas. Y se lo están comiendo por el norte. Perfecto. Ay, qué hermoso está funcionando todo. Entonces deberíamos obtener Irak, Turquía, humillar a Turquía, conquistar Diyarbakir y liberar a Bulgaria. Y con eso ya Turquía debería ser prácticamente GG. Estamos también mejorando las relaciones con Rusia y Francia. Porque en el peor de los casos vamos a tener que buscar alguna alianza con ellos también. Aunque Austria se ha portado súper, súper bien. Bien. Ah, mira, llegó Estados Unidos. Ah. Bueno. Me da lo mismo. O sea, a otra está haciendo súper bien su pega. Ay, perfecto. Y ahí tenemos entonces. Conquistamos Diyarbakir. Liberamos a Irak. Liberamos a Bulgaria. Y aparte humillamos a Turquía. Y nos estamos configurando como uno de las potencias acá del sur. Tenemos que mejorar todavía así mucho nuestra inversión en bienes, en recursos y qué sé yo. Pero la verdad me pone bastante feliz ver que estamos trabajando. Pum, 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 pum. Muy, pero muy bien. Así que, bueno. Ya era el año 1851. Creo que he grabado un episodio interesante. No sé ustedes, muchachos. Pero ya dejamos a Turquía. Yo diría, ya no es gran potencia. Va a dejar de ser gran potencia. Va a dejar de tener un buen PIB. Flotilla. Creo que tengo un poquito menos de flotilla. Noveno a nivel mundial. Yo tengo como, ¿cuánto? Dos a nivel mundial. Y podría fácilmente mejorar más. Porque estoy ganando siete lucas. Y de hecho le voy a subir el máximo. Ahora estoy ganando veinticinco lucas. Y bueno, vamos por viento en popa. Lo siguiente ahora sería conquistar a Bulgaria. ¿Cierto? Para obtener este territorio. Para poder atacar a Turquía en múltiples flancos. Y aparte, acá en formación de la nación. Ya tenemos doce de los dieciséis estados. Pero para eso, como les dije, necesitamos pan nacionalismo. Y actualmente estamos bastante lejos de pan nacionalismo. Diecisiete años. ¿Se puede? Se puede. Así que nada, chicos. Voy a dejar el episodio de este acá. Si les gustó, pueden dejar su like, suscribirse, explicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Y obviamente un comentario estaría muy, pero muy agradecido. También, como les mencioné al principio, tenemos un servidor del Discord. Que se pueden unir haciendo click en el link que está en la descripción de este y todos los videos del canal. Así que nada, chicos. Yo me despido. El tío Skult lo dejará hasta acá. Ojalá el maldito Victoria 3. O si dice el logro disponible. Bien, qué bueno. Ojalá no me trolea más. El tío Skult. Y como siempre... So, let's be there.